Anaí volvió a un escenario por primera vez en 11 años en el concierto de La Bichota en México. La noche de ayer sábado se llevó a cabo el concierto de Karol G en la Arena Ciudad de México y sorprendió a todos sus fans al cantar Sálvame DRBD con Anaí. Cabe señalar que sus seguidores de la cantante ya sospechaban que esto podía ocurrir, pues en febrero Karol G cantó canciones de RBD. Además, en sus redes sociales había expresado su fanatismo, pues había cantado desde un yate algunos de sus mayores éxitos. Además, Anaí hace unos días compartió una foto en su cuenta de Instagram y escribió en la descripción. Hola bebé. Todas esas interacciones ya hacían sospechar a los fans que esta noche del sábado las dos personalidades subirían al escenario a interpretar una de las canciones de RBD. Al darse cuenta que esto dejó de ser una suposición a una realidad, explotaron de la emoción. Cabe señalar que no solo para los fans de Karol G fue una noche inolvidable, pues la propia Anaí expresó en sus redes sociales su agradecimiento y felicidad, asegurando que esta noche será insuperable. No sé ni cómo explicar. Le regalaron 100 años de vida a mi corazón. No lo voy a olvidar jamás, escribió Anaí. En tanto, la cantante peliazul también agradeció a la protagonista de RBD por haber cumplido su sueño, asegurando que su emoción y felicidad era tanta que su corazoncito se quería salir. Te amo Anaí, te amo de la forma más pura, más real y genuina. Hoy cumpliste mi sueño y el de toda una generación. Ese escenario esta noche fue completamente tuyo y mi corazón también. Gracias. La bichota agregó, como supero lo que va a pasar hoy, en razón a lo que vivió momentos antes en el escenario de la arena Ciudad de México. Cabe apuntar que ambas cantaron después de la emotiva introducción de Anaí. Es un momento muy emotivo porque yo soy super fan y ella, Anaí, estaba muy nerviosa de venir porque decía que no. Sabía si la gente iba a responder. Yo le dije que este momento iba a ser tan épico que nunca lo iba a repetir. Dijo Karol G antes de cantar Sálvame.